La prueba de la mala onda de Laurita Fernández Lourdes Sánchez en el recital de Ricky Martin. La mala onda entre DataData Laurita Fernández y DataData Lourdes Sánchez sigue y ambas no se pueden ni ver. Esto fue ratificado en intrusos que en la tarde de este jueves 1 de noviembre Flor de la B chica comentó que ambas coincidieron en el recital de Ricky Martin y ni siquiera se saludaron. Fue Gonzalo Vázquez quien dio a conocer la información y la conductora que estaba presente. Reveló que también fue a ver al cantante puertorriqueño y que no las vio. Pero bueno, ellas sí se vieron, se ignoraron. En este sentido, comentó, Laurita jamás le perdonó a Lourdes el audio ese filtrado en donde le dijo absolutamente de todo. Los textuales son irreproducibles, muy fuertes. Y dejó entrever que donde la actual pareja del Chato Prada trataba a la ex de Nicolás Cabré de Villa y la culpaba por sus actitudes de diva. Lourdes puso el grito en el cielo cuando Laurita fue convocada para conducir el cantando. Le dijo al Chato dame a mí un programa y ahí es cuando le da la previa y queda fuera de la conducción Paula Varela. Le cerruchó el piso a Paula, comentó Filoso Vázquez. Comillas que con Paula tampoco se saluda. Preguntó Nancy Duré. Y yo no la saludaría. Y yo no la saludaría. ¡Gracias!